¿Qué tal? Arrancamos hoy una sesión marcada por los resultados que ha presentado Inditex, con una caída del beneficio de un 7%, que era más o menos lo que esperaba el consenso de analistas. Y lo que nos ha sorprendido a todos, bueno, es el split que ha anunciado de 5 acciones por una, es decir, una de las acciones que ahora mismo está en torno a los 111 euros por acción, pues van a pasar a costar unos 20, más o menos aproximadamente. Y vamos a analizar cómo va a repercutir todo esto sobre el accionista con Daniel Pingarrón, que es Estratega de Mercados de IG. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, es un poco la noticia de la jornada, ¿no? En un IBEX que está, bueno, ahora cayendo casi el punto porcentual, pero a nivel de accionista, la decisión que adoptará Inditex en principio en julio, ¿cómo le puede afectar? Pues en teoría, en teoría, estas decisiones, ni los splits, ni los contra splits, ni este tipo de movimientos, tienen ninguna repercusión en la acción. No creo que vaya a afectar de una manera, bueno, pues reseñable, ¿no? Bueno, es verdad que el mercado se ha tomado bien los resultados de Inditex y que está subiendo en una jornada en la que el IBEX está cayendo un 1%, sobre todo yo creo que ha gustado el hecho de que ha dicho que el tema de las divisas no le va a afectar el año que viene. Inditex, los tipos de cambio de las divisas en las zonas emergentes en las que está bastante fuerte le ha perjudicado sin ninguna duda, no solo Inditex, sino otras empresas como los dos grandes bancos o como Telefónica, y el hecho de que haya dicho que no espera que el tipo de cambio de las divisas lastre sus cuentas a partir de ahora, creo que es lo que ha gustado y creo que es el principal motivo por el que los resultados están siendo aprobados por el mercado. El tema del split, bueno, pues hemos visto movimientos recientes en Apple, es verdad que Inditex cotizaba más de 100 euros, es verdad que Inditex, bueno, pues lleva parada bastante tiempo, es una empresa, hemos comentado alguna vez, que desde que subió con tanta fuerza en el 2012 no ha encontrado nuevos catalizadores, por encima de 110 euros el mercado juzgó que ya estaba cara y ahí ha estado, no se ha beneficiado del resto de subidas del selectivo y es posible que el tema del split sea un nuevo intento por intentar, bueno, pues salir un poco de esta dinámica completamente lateral y aburrida en la que está, pero no creo que eso le vaya a funcionar para efectivamente romper esa tendencia lateral. Bueno, diréis que está bastante más aburrida que el año pasado, por ejemplo, que era una de las recomendaciones recurrentes de IGEL, IBEX 35, lo teníamos plano esta mañana, ahora parece que ya empieza a tomar dirección, está cayendo, lo tenemos en 11.050 puntos, ¿qué nos quiere decir todo esto? Bueno, la jornada de hoy es bastante excepcional, hoy ha sido el DAX-ETRA, el lastre de las bolas europeas, ha perdido los 10.000 puntos súbitamente, esos 10.000 puntos no consigue hacerse con ellos, muy relacionado con el profit warning que ha dado Lufthansa, que se está derrumbando en el mercado y está arrastrando mucho al DAX-ETRA y también al sector de aerolíneas. En Europa no creo que la jornada de hoy venga a cambiar mucho la perspectiva electrónica que tenemos, es verdad que seguramente en Wall Street, por ejemplo, ya estamos con una sobrecompra bastante importante, pero en general, bueno, yo diría que el perfil alcista de las bolsas continúa, sobre todo con el importantísimo paquete de medidas de la semana pasada del Banco Central Europeo, a mí me sorprendió mucho, yo esperaba muchísimo menos de Mario Draghi, creo que eso elimina los riesgos bajistas en el corto plazo y revaloriza los potenciales de las bolsas, así que, en fin, yo el IBEX, como han dicho otras casas de análisis, creo que va a ser uno de los más beneficiados de esa política del Banco Central Europeo, ya lo está siendo, desde el jueves pasado es uno de los que más sube, el IBEX es la mejor bolsa dentro de las principales en 2014 y yo creo que la segunda mitad del año va a seguir un poco esta tendencia. En el corto plazo, bueno, pues podemos tener algo de parada después de las fortísimas subidas, parada no tanto propiciada por el IBEX, sino por los índices directores, por el SP en Wall Street y por el DAX en Alemania, pero me parece que el IBEX tiene un potencial muy bueno, incluso con las medidas del jueves pasado, puede ganar algo de potencial en el corto o medio plazo. Bueno, de hecho, esta mañana, en un desayuno con el Banco Suizo UBP, nos hablaba el analista jefe, más si mal traducido al español, de una revalorización posible en torno al 15% para las bolsas europeas en los próximos años, en dos, tres años más, o sea que, bueno, la previsión de 12.000 puntos del IBEX en principio se mantiene para este año. Esto en lo que respecta a las bolsas, porque el mercado de deuda también fue noticia ayer, la prima que hay hasta los 116 puntos básicos, ha vuelto a rebotar esta mañana, y además el bono es que lo tenemos en un 2,5% de rentabilidad. La renta fija, digamos que está dejando ya de ser un activo interesante, ¿nos va a perjudicar esto a España? Sí, yo creo que en estos niveles, bueno, lo ha dicho Barclays también esta mañana, la relación entre rentabilidad y riesgo ya no es muy atractiva. A los niveles a los que se está financiando España son mejores que los que se está financiando Reino Unido, Estados Unidos, países con triple A. O sea, yo creo que si hablábamos de que en la segunda mitad del año el IBEX sigue teniendo un potencial claro y desde mi punto de vista va a seguir siendo una de las bolsas que mejor se comporte, no creo que eso sea aplicable para el mercado de deuda. En estos niveles, que también a mí me ha sorprendido, yo pensaba que no íbamos a llegar a estos niveles del 2,5 o 2,6, ya no hay mucho más recorrido. Hay que tener en cuenta que este último impulso bajista desde niveles del 2,8 a los niveles del 2,5 ha venido por las medias del Banco Centro Europeo. Bueno, si esas medias funcionan y consiguen hacer que la inflación se recupere un poco, eso va a perjudicar a la rentabilidad de la deuda española. La rentabilidad de la deuda española está tan baja, de una manera principal, uno de los factores principales es la muy baja inflación que tenemos. Si el plan del Banco Centro Europeo funciona y consigue que la inflación recupere algo de terreno, la rentabilidad de la deuda se va a ajustar al alza. Entonces yo creo que ya sí que en estos niveles estaríamos en el suelo definitivo, yo no veo al bono español por debajo del 2%, niveles que por otro lado, aunque no sigamos mejorando, son optimísimos. O sea, yo creo que nadie lo soñaba el que el Tesoro se financie a estos niveles y que está permitiendo que las emisiones del Tesoro se vayan a reducir a la baja. Entonces yo creo que ya deberíamos acostumbrarnos a que en estos niveles no hay mucho margen de mejora, incluso podemos empeorar en algún momento dado y volver a niveles del 2,8 o el 3%, pero que con todo eso, una rentabilidad del bono español a 10 años entre el 2,5 y el 3%, creo que es magnífica y deberíamos acostumbrarnos a estos niveles. Por terminar, con los mercados así, ¿es momento de comprar ahora o es quizás mejor esperar a ver esa corrección de la que todo el mundo habla? Bueno, si tenemos una perspectiva de medio plazo y queremos hacer una inversión para los próximos seis meses, un año, yo creo que es buen momento de comprar y creo que es buen momento de comprar bolsa española. Si tenemos un horizonte temporal más corto y queremos hacer más bien operaciones intradía o dejar posiciones abiertas unas semanas, unos meses, yo sí que podría considerar esperar a una corrección. No creo que este ritmo de subidas tan fuerte que llevamos en estas dos últimas semanas se vaya a mantener mucho más. Pero al margen de eso, al margen de que tengamos una corrección, seguramente más que una corrección, algo de consolidación, un movimiento lateral, lo estamos viendo también en Wall Street, lo vimos anteriormente en Wall Street cuando los 1.900 puntos eran la resistencia, no corregíamos, sino que nos quedábamos ahí pegados, no éramos capaces de superarla, ahí lo tuvimos durante varias semanas, al S&P 500, entre los 1.850 y los 1.900 puntos, pero tampoco caíamos claramente por bajo de los 1.850. Tal vez quepa esperar ahora algo parecido sobre estos niveles, pero desde luego que en el medio plazo creo que la renta variable y sobre todo la renta variable española sigue siendo una muy buena inversión. Bueno, mantenemos la apuesta a inicios de año por lo mismo. Daniel Pingarrón, gracias por estar con nosotros. A vosotros, hasta la próxima. Nos quedamos, ya saben, con análisis por parte de IG y también con caídas aquí en el mercado nacional, aunque esos 100 libros aguantan ahí los 11.000 puntos que consiguiera esta misma semana.